Hola chicos de YouTube, ¿qué tal estáis? A ver, aquí ya la puse, yo en teoría pongo un chorrito de aloe vera y vos pongo el Mild Master, ok? Para que se vea, aquí tengo ya, no sé si se puede ver... Quiero aquí un chorrito de Mild Master, el agua, perdón, la calaza luego pongo un chorrito de este, que te active y ya está, giro, agito un poco, lo mezclo no sé si se puede ver, bueno, así, ok, lo mezclo un poco y luego tomo el Pro Balance ok, son 4, 3, 4 y ya está, va a leer todo el día, por la mañana, medio día y noces hago este paso, más por aquí mmm, luego nada, bueno, puedo ponerle un poquito de agua y lo acabo y la verdad, genial, la verdad voy mucho mejor al baño, tengo energía, la verdad que me encanta, me encanta y también eso, eso es para la, la mente, la memoria, la verdad que sí, me siento más, más relajado, la verdad, sí, sí, está, la concentración también, no, no siento ese cansancio, no, de ese día, la verdad que sí, que me noto bien, no, de hecho la siesta tenía más o menos ganas, pero no, no esa gana de ese día, la verdad que me encanta, me encanta mucho. y eso, así que, bueno, eso es lo paso que yo hago, ok, cada día, jajaja, venga, chaito. 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 chaito.